¡El Carabierta el Carnaval! 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 ¡El Carnaval! ¡El Carabierta el Carnaval! ¡El Carnaval! ¡El Carabierta el Carnaval! ¡El 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 Carnaval! ¡Gracias! 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 ¡Viva los carnavales! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Se merece un aplauso! ¡Se merece un aplauso! ¡Se merece un aplauso! ¡Viva los carnavales! que es la falta que está. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Suscríbete al canal!